Sí cuestiono fuertemente que hay una carga ideológica muy marcada de acuerdo al gobierno de México. Por ejemplo, señala que en el 2016, en el libro, si no mal recuerdo, de quinto grado, hubo un fraude electoral, pero no con verdades definidas por un gobierno específico. Y a mí me parece, más allá de entrar al debate de si hubo fraude o no, los tribunales dijeron que no, se le está enseñando ya una verdad parcial, una verdad que parte solamente de la visión de quienes hoy están en el gobierno y no parte de la racionalidad o del nivel crítico que pueda tener también otros sectores de la población. Yo digo que la educación sexual se debe enseñar de acuerdo al nivel cognoscitivo de los estudiantes de cada grado escolar y sin prejuicios y sin tapujos y sin dogmas con una visión científica. Y me parece que la forma en como lo están mostrando en estos nuevos planes y programas de estudio a través de los libros de texto a una visión hasta pueril o lúdica, porque les pide que hagan maquetas cuando lo que necesitan de hacer los estudiantes es conseguir según su edad, pues el entorno natural, social y por supuesto el sexual, el de la educación sexual que le compete a cada uno de los libros y que por lo tanto estarán condenados, hasta por el tema o el criterio de temporalidad estarán condenados al fracaso. Y eso va en detrimento de la educación de las niñas, de los niños y de los adolescentes de nuestro país.